Nooo, me morí en 79, nooo Ay, 64 Yo no entiendo aquí, nada, yo ando a la mierda, Frank, vos y tu nivel ¿Qué? ¿Qué pasa? Está fácil, está fácil, por eso Está incómodo, no veo nada Muchos timings Tomás, otra vez me morí en la flechita Ya, la pasé la flechita, la primera El problema fue, el chip, cuando es chiquitito y tienes que pasar soportes blancas, puntiagudas Ah, sí Pero entré mal, si no la pasaba Nooo, voy a subir Creo que me pasaba, al nivel de la primera me lo pasaba Ah, ya no mucho Igual no importa si no lo pasas, yo quiero que me acompañan, ¿no? No, pero vos me dijiste, no, pasaste en el primero uno, amigo No, 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 no Bueno, pasaste este, es el más fácil, yo creo El reto no va a la semana Y sí, está fácil La cosa es Falta el brillo Y bueno, ¿qué pasa? Falta el boludez que estaba en el video anterior Lockzón, no sé qué Sí, pero... Ah... Nunca más vi que el Zap comente... ...yo-yo-s No comenté... Dejé referencias en algunos videos Sí... Viste, que está fácil Voy a ponerle like... ...y si demon... ...me queda un rato cada vez con ustedes 49 intentos... ...facilit... Antes que cortes, mensaje para el Zap... ...y comente... ...yo-yo-s Ok... ... ...